¿Qué tal chicos? Bienvenidos a su canal VZSpeed En este video pues vamos a hacer un unboxing de este paquetito Y pues también voy a hablar acerca de, bueno, alguna experiencia Se podría decir que he vivido al adquirir este paquetito Ya que lo he comprado desde internet, concretamente desde AliExpress Y pues les voy a contar mi experiencia ya que fue la primera vez que ordené algo por internet Así que comencemos este video Bien, antes que nada quiero decirles que esta es la segunda vez que estoy grabando esto Aún no lo he abierto del todo ¿Y por qué? Porque de alguna u otra forma mi cámara como es del móvil No hace un buen enfoque, digamos, a todo el panorama Y en su mayoría del anterior video ha estado desenfocado Así que esperemos que en este se vea mejor Y en la segunda pues estaba hablando sin grabar Así que fue bastante gracioso cuando me di cuenta Así que no puedo moverme mucho ya que si no la cámara se va a desenfocar Así que lo voy a hacer así mirando muy levemente Ya lo he abierto como pueden ver aquí Le he hecho el corte con un cúter Y pues vamos a abrirlo Ya saben que mis unboxing son bastante rápidos Y quiero decirles que este paquete viene desde China Ya saben AliExpress vende casi todos los paquetes en China Y es bastante interesante Como pueden estar viendo Alguno de ustedes seguro ya ha adquirido esto alguna vez En alguna tienda física Como pueden estar viendo Espero que se esté enfocando Si no, trataré de hacer unas tomas Acerca de todo lo que me ha venido en este paquete Bueno esto ha sido enviado desde Singapur Y se ha tardado alrededor de un mes En llegar hasta aquí a Perú Cabe decir que soy de una provincia del Perú No soy concretamente de la capital del Perú Y pues yo estaba bastante escéptico de recibir este paquete Inclusive estaba bastante escéptico de hacer o de realizar el pago Ya que era la primera vez que he obtenido una tarjeta de crédito Y pues comprar desde internet Es algo siempre riesgoso en muchos casos Y pues estuve informándome mucho en internet Ya saben de experiencias de algunos otros compradores en AliExpress Y en su mayoría eran bastante buenas Y la mayoría son de Latinoamérica Y en la gran mayoría también son videos de Perú Así que creo que los que más consumen de AliExpress son los peruanos Y pues eso ya me dio un poco más de confianza Investigando un poco más En AliExpress No se hace digamos como en páginas de mercado libre Que es contactas directamente con el vendedor Y a él le tienes que realizar el pago Y con él hacer todos los acuerdos Pues en AliExpress es un poco parecido Pero muy diferente a la vez Ya que el pago no se le realiza directamente al vendedor Si no se le hace el pago a AliExpress Y AliExpress sería el encargado de hacerle la transacción completa Una vez que uno haya recibido el paquete Ya que te da como una especie de seguro de 60 días Para que tú puedas recibir el paquete Y si en esos 60 días no has recibido ese paquete Puedes hacer una disputa Es decir puedes decirle al vendedor No me ha llegado el paquete Quiero cancelar tu envío Y quiero que me devuelvas el dinero Y en la mayoría de los casos Siempre es el vendedor el que sale perjudicado Se podría decir Ya que el comprador siempre es en su mayoría Reiterado en su dinero Ya que sean distintas cosas Algunas veces puede ser la descripción De lo que te están vendiendo en AliExpress Puede decir que en el caso de estas tiras LED RGB Que no lo he dicho Todo lo que mostraba en sus imágenes Y en las características del producto Pues a primera vista concuerdan Y pues ustedes pueden abrir la disputa Si digamos compran No sé Un televisor de 50 pulgadas Y cuando se lo envían es de 32 Y pues las características no concuerdan Con lo que te han vendido Así que puedes abrir la disputa Y pedir la devolución de tu dinero Luego posterior a eso Ya el vendedor decidirá Si te quedas con el producto Y te devolverá el dinero O si le envías el producto Obviamente ellos corren con los gastos del reenvío Y te devolverán el dinero Eso es abriendo la disputa En mi caso no ha pasado eso felizmente He esperado 31 días aproximadamente Tal vez inclusive 2 o 3 días más Para que me llegara este pedido Y es bastante bueno Ya que AliExpress también te da una especie de seguro Ya que no acepta en la mayoría de compras Paypal La mayoría de las personas en el mundo Utilizan Paypal para comprar por internet Pues en AliExpress es un poco diferente Tienen una plataforma llamada Alipay Que es donde puedes de alguna forma Hacerte de un seguro En caso de estafa cibernética Y pues está bastante bien Lo único malo es que está en chino Y el segundo idioma es inglés Así que tendrías que estar traduciendo En la mayoría de las cosas También te puedes contactar directamente Con los vendedores A hacerles un comentario O describirles acerca de tu producto Para que no haya ninguna especie de complicación Y pues siempre la comunicación En su mayoría es en inglés Ya que ellos te responderán en inglés Y la mayoría de cosas es en inglés También le puedes escribir en chino Si lo sabes obviamente Y pues ¿Qué más aparte de mi experiencia ahí? Que la primera vez que quise realizar la compra Yo tengo una tarjeta de débito Pero no me lo aceptaba Por alguna razón Aliexpress Aparecía que había un error No sé de qué Y en la página misma de Aliexpress Me dijeron que Debía mandar documentación Que comprobara de alguna forma Que yo era el titular De esa tarjeta Por así decirlo Me pidieron uno que otro requisito Bastante simple de cumplir en ese momento Y se los tenía que enviar por un correo Y pues sí Ahí viene otra vez lo escéptico ¿Qué van a hacer con mi información? Pero no hay nada de eso en internet Así que si ustedes tienen alguna especie de complicación A la hora de vincular su tarjeta Para pagarlo en Aliexpress Si tienen esa complicación en este video Comentenmelo Para que yo pueda hacer un video De alguna forma Explicando lo que me ha sucedido a mi Y pues Tuve que enviar esos documentos En un correo En un promedio de 5 días Me respondieron Y ya me dieron la autorización Para comprar Así que yo hice este pedido Aparte he hecho unos pedidos De unos SweetJar Spinner Que aún no me llegan Y pues Tengo que seguir esperando Ya que con esto Me comprueban que De alguna u otra forma Sí llegan Así que Dicho Todo esto de mi experiencia Vamos con esta Arrico De volver a hacer el unboxing Se podría decir No los he abierto Como les dije Son unas tiras LED de RGB Ya saben Rojo Azul Y verde Son Dos tiras LED De 5 metros cada uno Y pues Los compré en una promoción Me salieron bastante baratos Y pues Cada uno viene con sus controladores Es decir Con sus mandos O controles De infrarrojo Como pueden ver Aquí está uno Con el control Y pues Vamos a sacar A ver que es lo que trae Aquí sería la conexión Algo que no leí En esa especificación Era que Que funcionaba Con 24 voltios Es decir Que si lo quiero conectar A unas baterías Unas pilas AA O unas baterías De 9 voltios Conectadas en serie No van a Iluminar Lo que Lo que Iluminarían Conectado directamente A la fuente de poder Así que Error mío Quería para Ponerlo a mi cuadro De Vegito Si son fans Del canal secundario Sabrán que Tengo un cuadro De Vegito Y de Zamasu Fusión Y me quedó Bastante genial Así que yo Lo quería adornar Con estos LED He leído Que hay una especie De transformador Que te puede ayudar De una u otra forma A convertir El voltaje menor En voltaje mayor Voy a tratar De conseguirlos Porque Quiero adornar Realmente mi cuadro O tal vez Directamente Solo lo conecte A las baterías A las pilas AA Y que funcionen A la capacidad Que me den Como ven Tiene una conexión Yo lo voy a decir De cargador De laptop Porque es con lo que Lo voy a alimentar Ya que veo que es El mismo diámetro Así que me voy a ahorrar Por ese espacio Tenemos los controles Para subir Bajar La intensidad Del brillo Tenemos el On El Off RGB Y unos modos De conexión Así que voy a poner Estos por aquí Y me voy a quedar Con uno Creo que Uno venía Con batería Si no me equivoco Y el otro no Si Y justo es este Así que vamos a dejar Esto por aquí Como ven No se va a enfocar Obviamente La cámara Y espero que Siquiera me esté Enfocando la cara Si no Lo siento Por la calidad Del video Porque lo voy a subir Así Ya son Tres veces Con esta Las que estaría Intentando grabar Este unboxing Y pues Si se está desenfocando Lo voy a grabar Así Tiene unas conexiones Son cuatro Entradas Se podría decir O pines Que van a tener que ir Conectados A esta conexión También Si pueden ver Tiene una conexión Acá Que yo acabo de sacar Para conectarlo Y tendríamos Esta parte libre Si es que Ustedes tienen Una motherboard De PC Y desean conectarlo Si es compatible Con Aura Obviamente Lo va a controlar El RGB Así que Aquí trae Una especie De puntita De esquina Que vamos a tener Que hacer Calzar Con la esquina De esta conexión Y pues Yo aquí tengo Mi conexión De PC No creo que se esté Enfocando a eso Más bien Pero Lo voy a conectar Ok Como pueden ver Se acaba de prender En azul Vamos a ver Si funciona El control remoto Ahora mismo Lo estoy bajando La intensidad Tal vez no se aprecie Ahí Ahí se está Apreciendo un poco Perdón que no pueda Mirarles a la cámara Y Lo voy a poner así Para que se aprecie Un poco El brillo Ahí Estaría En un brillo Bajo Se podría decir Y podríamos Incrementarlo Como ven Ahí es bastante Notario Notario El incremento Así que Le vamos a bajar El brillo Para que no Nos moleste La grabación Como pueden ver 5 metros Podemos cambiar El color A rojo A verde A azul El color white Es pues Prender todos Los colores principales Y de lejos Se verá el color blanco Eso es obvio Tenemos una combinación De flash Podemos Aumentar la velocidad De este recorrido Como pueden ver Está bastante bonito Me gusta Lo único malo Es que yo no leí En las especificaciones Que era de 24 Voltios Así que por ahí Ya me llevé Una mala sorpresa Pero eso fue Culpa mía Lo vamos a dejar En un modo Que no fastidie mucho Vamos a dejar aquí Le voy a bajar La velocidad De cambio Para que no nos De alguna forma Interrumpa Lo voy a dejar Por aquí Vamos a probar Este otro Estas en concreto Vienen con dos Conexiones Para ambos lados Así que supongo Que si Le quito Esta conexión Pequeña Y lo pongo Al final Podré conectarlo En serie Con esta otra tira Si es que no me equivoco A ver Permítanme Creo que esto iría Así Y ya tendríamos Los dos conectados Como pueden ver No es necesario Que tenga que Conectar el otro Controlador De IR Para controlar El brillo Como pueden ver Ahí está bonito Me gusta este color Y pues Si es mi error No sé que voy a hacer Para hacer que Estas Estas tiras De RGB Pues Funcionen A 12 voltios Hay unas resistencias Que vienen colocadas Aquí En los RGB Pero Quitarlos Se me hace Muy difícil Inclusive Hacer el puente Para Hacer la conexión Es bastante difícil A primera vista Es lo que me da la impresión Así que No sé Lo dejaré A la capacidad Con la cual Brille Así que Dicho esto No voy a dejar Ningún link De compra Ya que Ya que No lo veo Necesario Se podría decir Ya que No No me lo han mandado Gratis Así que He tenido que Gastar mi dinero Y pues Si he gastado Mi dinero No hago review Pues no hago review Como dicen Otros youtubers Y pues Que más Decirles chicos Este video Es bastante largo Porque me he explayado Mucho Pero como pueden ver La tira está bastante bien Si la jalamos Silla igual Así que Está bastante bien Ha venido con La mayoría Bueno no la mayoría Ha venido exactamente Con lo que decía La descripción Y pues Que más decirles Mi experiencia Al menos con este paquete Ha sido buena Cabe destacar también Que esto va a depender Del vendedor En el caso Digamos Sea De reputación O no Generalmente De los que De los vendedores Que yo he comprado Deben tener Cinco estrellas Como mínimo Para que Sea Confiable En algunas palabras Y sus artículos Al menos En mi caso Yo he decidido Comprarlo con un vendedor Que haya vendido Más de mil Artículos Ya que Comprarlo De uno que ha vendido Siete artículos Sería un riesgo Al menos Eso es lo que yo pienso Y pues Hay diferentes denominaciones Hay diamantes Coronas Medallas Y estrellas Y pues Las mejores Son las coronas Esas serían Las páginas Más confiables O los vendedores Más confiables En esta página Así que Si ustedes quieren Que yo hable Más extensamente De cómo comprar En aliexpress Pues Déjenlo en los comentarios De este video Así que Esto sería todo Por este video No olviden dar like Suscríbanse Compartan este video Si les gustó Si son nuevos Obviamente Suscríbanse Si se preguntan Qué es lo que se hace En este canal Pues dénse una vuelta Por el canal Y averiguarán Cuál es la clase De contenido Que se sube Pues aquí Así que Dicho esto Yo voy a prender Mis RGB Y pues Los voy a poner En una No sé En un modo Que me guste Para que Me guste Obviamente Y pues Ya despedir El video Así que Yo lo voy a subir Como se dice El ritmo Así que Yo me voy Esto sería todo Por este video Yo me despido Cuídense Bye Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.